¿Qué pasa, pila? Aquí mucha miel. Toca hablar de Dawnbreaker, ¿vale? Rompealbas, la mítica, la mazmorra nueva de The War Within. ¿Qué cojones está pasando con esta mazmorra? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente ¿por qué? Recuerda que si te gusta el contenido puedes darle a like y suscribirte y bajar la descripción tienes Twitch donde hago stream todos los días. Y esto de aquí es Dawnbreaker. Esta es esta mítica, esta mazmorra que todos conoceréis. Ahora bien, la pregunta que tengo que haceros es ¿Habéis tenido algún bug dentro de esta mazmorra? ¿Alguna vez? ¿Habéis tenido algún bug? ¿Y por qué la respuesta siempre es sí? Es una mazmorra completamente novedosa que nos da para pulsar unos bidones de estos que explotan, como de TNT y nos permite también ir volando desde barco a barco, matando al boss este que hay que salirse incluso con la montura que es una mecánica que no se había visto antes. Cuando llegas a mitad de vida, aparte del rayo este que este rayo está bien, este rayo no hay problema. Cuando llega a mitad de vida y esquivar esto de aquí, todos lo sabemos. Pues el boss empieza a cargar una movida. A ver, espérate si sale ahora o qué. A ver, aquí ¿Vale? Te pone una marquita, te pone una marquita la cual te puedes morir. Si no te la limpian ¿Vale? Te vas a morir. Entonces tienen que limpiártela. ¿Qué sucede? Que a veces no te lo ponen el tiempo correcto y el general ya está montado y no se puede limpiar. Entonces lo que tienes que hacer aquí es, mientras esto llega tranquilo, que esto aquí no te va a matar todavía, no es una barrera impenetrable. Tendrás que salir volando. Ahora bien, es posible que de vez en cuando simplemente mueras o incluso una cosa que me ha pasado a mí es que te desconecta. Cuando vas a salir del barco, te desconecta y apareces muerto con 15 segundos menos en el crono si la mítica es más de un 7. Entonces es bastante doloroso. Tienes las bolas estas por aquí y ya cuando acaba la explosión ya puedes volver a entrar. Ahora bien, aquí tenemos varios tipos de bugs. El primero es eso. Cuando pone eso que te quiere salir aquí en el borde es posible de que el juego simplemente te desconecte. Entres, aparezcas muerto y de aquí te crono. Y el otro es que la gráfica del barco lo que viene siendo el barco en sí pues que no cargue. Como es básicamente esto de aquí no te carga el barco, te caes para abajo y si desmontas, si desmontas antes de tiempo porque tú piensas que el barco estará bien cargado si desmontas pues te va a sacar al vacío ¿vale? Y bueno, esto creo que nos ha pasado a todos, ¿vale? Esto de ver así el barco por dentro creo que nos ha pasado a todos. Y todo esto por la novedad, por hacer una mazmorra nueva, por poner barcos que vuelan y tal. Y te acaban jodiendo porque ese tiempo hace que no la puedas timear. Ya me ha pasado en tres ocasiones de no poder timearla por los bugs estos, incluso de morirnos los cinco. ¿Vale? El cual, pues bueno, vamos al segundo miniboss de estos antes que tal. ¿Y qué pasa aquí? Explota el juego. ¿A quién le explota? Dirás tú. Esto me pasó a mí, como lo estáis viendo yo soy este de aquí también. Si te das cuenta nos parecemos. Esto fue un directo de alguna semana más o menos. Se nos cayó a los cinco miembros del grupo. Simplemente a los cinco miembros del grupo se nos cayó. Cargamos. Todo tiempo perdiendo. Todo tiempo perdido. Y acabamos con cinco muertes más. ¿Vale? Esto era una once. Ya habíamos muerto un par de veces. Y aquí pues cinco muertes más. Lo que por supuesto nos manda la Kay a tomar por el culo. Y pues bueno. Como ves, se nos cae a todos. Estamos todos todos aquí. Todos muertos. Espectacular. ¿Aquí por qué? O sea, ¿qué sucede aquí? All the team. All. ¿Qué sucede aquí? Claro que tú dirás, bueno, es un caso aislado. No pasa siempre, ¿no? Fíjate que ese es un grupo distinto. Estamos viendo otra. Esta es el día siguiente. Voy a estar con una camiseta distinta. Y sale lo mismo que la otra vez. Solo que otra vez no lo grabé porque eran cámaras distintas. Y en este caso, World of Warcraft, la aplicación encontró un error inesperado. Que fue exactamente lo mismo. Access, Violation, toda esta movida. ¿Vale? Que fue exactamente lo mismo que me pasó cuando morí en el segundo boss. En el segundo mini boss. En este caso estamos aquí delante del segundo boss llantero. Aquí en el pasito este. ¿Vale? Y nos vuelve a pasar lo mismo. Se nos cae a todos los del grupo. Tenemos que volver a entrar. Contándonos como cinco muertes. Y quitándonos el tiempo. Y haciéndonos la mazmorra pues completamente depleted. Así que pues bueno. Hagamos un recuento. Uno de los bugs los tenemos aquí. En los cuales estos pichos que están atacando a los civiles estos. Por llamarlos de alguna forma. De vez en cuando te atacan y te matan. Primer bug. En segundo lugar tendríamos lo de los barcos. Que te puedes colar, como habéis visto antes, en cualquier tipo de barco. No tiene ningún tipo de sentido. Y molirte y joder toda la party. Solamente con eso. Luego tenemos en el boss este. El boss como tal. Más o menos funciona bien. Hasta que llega lo del centro. A esto de aquí. Lo cual es posible que te desconecte el personaje si no saltas como toca. Que yo no sé cómo es saltar como toca. Porque sería cualquier tipo de forma con la que saltes. Valdría. Pero igual simplemente te desconecta y apareces muerto contando el timer y habiendo muerto. Y aparte de eso que te ponga el dot que te va a matar sin que el general te pueda dispelear porque te lo ha puesto estando ya en el aire. Entonces el general no puede quitártelo. Así que de momento vamos bien y vamos simplemente por el principio. Luego el resto del boss es prácticamente lo mismo. Aquí no hay mucho problema. En los ads estos, la verdad es que de aquí ya no hay yo no he visto ningún bug y si lo hay que seguramente lo haya, pues bueno, yo este no lo sé. En el primer miniboss yo no encuentro. Ahora bien, si nos vamos al segundo miniboss bueno, que es el otro es lo de que de repente, pum, te da error y te tira a todo el mundo del grupo te tira de repente. Es que es una puta animalada. Luego tenemos el boss este, que yo personalmente en este boss no he visto ningún bug. Más allá que las bolas estas a veces reaccionan con ciertos elementos y a veces no. Por ejemplo, si te pegas con esto explotas. Si le pegas con alguna valla igual no. Es un poco raro este boss. Pero bueno, dejemos que aquí no hay bugs porque ya tiene bastante como para que encima demos más. Ahora bien, nos vamos para arriba. Otra vez el barco te puedes volver a caer. Otra vez. Porque sí. Y en la parte del barco no es que ya bug como tal, pero a veces la dinamita sale muy rara, te cuesta darle. No está acabado. No está bien hecho la parte de arriba. Pero bueno, más o menos. Pones aquí la dinamita esta que a veces te deja estar más cerca a veces no. Está un poco mal hecha y caerte del barco. Pero bueno, dejémoslo en que más o menos. Luego tienes el vuelo para volver, que también es una fiesta que a veces te puedes morir, a veces no. Dependiendo de si vas directo o si tal. A veces te mata, a veces no te mata. Aunque bueno, eso es un poco más la mecánica. Y luego llegas a la zona debajo. En la zona debajo hay dos bugs. El primero la lo vemos y el segundo es que cuando lo matas y ya lo consigues, te subes en una movida de estas. Pues es posible que te mueras igualmente. ¿Cuántos de vosotros habéis muerto aquí? Un animalada. Y por último tenemos el último bug que he encontrado en este short. En el cual, pues aquí, aún teniendo el caparazón antimagia y tal, ahora vais a ver lo que pasa con las redes. ¿Vale? De repente te pone aquí con el capullo y no te puedes ni salir. ¿Vale? O sea, como estáis viendo, no te puedes ni salir. Ahora bien, tenemos a Blizzard poniendo una mazmorra súper novedosa. Que si barcos, que si no sé qué, súper chula. Pasa de un lado. Te puedes coger montura voladora en un boss. Y bueno, puede ser perfectamente... No sé, corregidme si alguien ha jugado mucho más que yo. ¿Puede ser posiblemente la mazmorra? ¿Puede ser posiblemente la mítica con más bugs de la historia? Lo pregunto de forma completamente seria. Está en el circuito de las míticas. La gente quiere timearlo. La gente quiere tal. Cuando te mueres son 15 segundos. Y aparte, más el tiempo que ni curas, ni tanqueas, ni haces DPS dependiendo del personaje que juegues. ¿Vosotros creéis que esto es normal? ¿Vosotros creéis que esto es normal? Y pues bueno, nos lo agradecen poniéndonos un parche todavía más bugueado. Pero al menos, al menos nos han dejado la grata oportunidad de gastar los 80€ en una montura. Por lo menos. Que cada uno que consumirlo haga lo que quiera. ¿Vale? Pero pagáis por un juego que esté bien. ¿Vale? Estáis pagando por un juego que funcione. Y no... No lo tenemos. No va por ahí. Y resulta que la única excusa, lo único que dicen es Oye, mira, os regalamos una... Regalamos... Damos la oportunidad de comprar una montura. No sé. Esto cada vez es más espectacular. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y recuerda que abajo en la descripción tienes todos mis links donde hago stream todos los días en Twitch y que te puedes venir a verlo. Y también el Discord de MercadoBascal. Yo hago jugador, le mando Kir, FireMouse, y son suscríbete a cambio de oro. Muchas gracias por ver el vídeo y ahora sí, corten, por favor. Corten.